Bueno, acá estamos, bueno, en este podcast que iniciamos ya, estamos en el tercer capítulo con nada más ni nada menos que Agustín Laje, un invitado de lujo, que tenemos la posibilidad única de entrevistarlo porque, primero que no da, o no lo he visto en muchas entrevistas en la Argentina, y en segundo lugar, bueno, eso podría ser un doble, por alguna razón, no lo vemos, y también, bueno, hay una cuestión que escapa a lo que son los medios, que es que muy rara vez te encontrás en el país. Gracias Iñaki por invitarme, te cuento que, bueno, yo llegué anoche desde Colombia, estaba en una gira, y hoy me ha explotado el teléfono de periodistas de grandes medios, estamos hablando de LN Más, Radio Rivadavia, gente también de TN, y me han estado llamando, pero no, yo no, o sea, entre venir acá y charlar con vos, y estar con estos tipos que yo creo que le hacen un daño terrible al país, en general, no todos evidentemente, pero en general, prefiero venir y apostar a este tipo de comunicación social, la encuentro mucho más genuina, más pura, más sana, y más rica también en el diálogo. Entonces, ni les contesté. Está muy bien, está muy bien. Se quedó ahí, estaban escribiendo y escribiendo, y ellos del otro lado, ¿sabes? Porque me han estado acompañando. Y aparte que hay otra cosa, que es que a mí me han tenido marginado mucho tiempo, y no me quiero poner en víctima, pero ha sido así, esto me lo confirmó a mí Javier Milei, que él está así insertado en los medios, de una manera muy clara, y él hizo en su momento muchas cosas para tratar de que me llamaran, y la respuesta que siempre recibió fue negativa rotunda. Y Javier me dice, vos tenés un cepo mediático. Bueno, no importa, yo puedo lidiar con eso. Y yo recuerdo una entrevista para la revista Noticias, que la periodista llegó y me dijo, mira, y te voy a ser totalmente sincera, yo estoy en el otro extremo del abanico ideológico, y yo voy a pagar un precio caro por hacerte esta entrevista, porque en el medio, dice ella, hay una especie de acuerdo tácito de que no debemos entrevistarte, porque, bueno, cometeríamos un error si lo hiciéramos, un error político. Pero yo creo que es al revés, me dice ella. Te tenemos que entrevistar porque ya existís. Dice, no podemos escapar de este fenómeno, tenemos que hacernos cargo de esto, dice. Y cuando el medio no te puede construir, el medio no te puede destruir. A mí me quedó grabado eso. Porque digo, bueno, qué interesante cómo aparte ella se abre a mí, diciéndome, esta entrevista en verdad tiene un propósito en última instancia destructivo, no vengo a tratar de construir nada, sino justamente como yo te pongo acá, mañana te saco. Entonces a mí los medios tradicionales me tienen sin cuidado, no me interesan, me parecen aburridos, me parecen vacíos y me parecen ensobrados en general. Así que prefiero no estar. Y como no te pusieron, no te pueden sacar, que a la vez te da cierta inmunidad en el sentido de decir, no estás condicionado a el humor de un productor de turno o a la ideología. Porque tranquilamente podría haber una persona que no esté de acuerdo con vos y, no te digo, jamás estaría de acuerdo en que te saque del aire, pero es cierto que cuando uno esté en línea con el productor a uno lo llama más o menos, pero vos quedaste de alguna manera escindido de eso. No los necesito y eso es lo que me hace de ser libre, porque cuando vos empezás a necesitar de mucha gente para lo que haces, empezás a perder libertad. Entonces yo prefiero, como te digo, apostar a otro tipo de comunicación social como esta, ayudar aparte a gente que está en la línea y que está tratando de cambiar las cosas, que está dando su batalla cultural. Y bueno, sí, quizás que me pierda tener un alcance enorme con gente del medio hegemónico, pero el alcance, o sea, creo que lo voy a tener de todas formas. Hoy hay una gran tendencia de abandono a los medios tradicionales. Y esa...